Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GDF Online Como habéis visto en el titulo del video Equipo hamburguesa vs equipo Paquito el taquito Vale, bueno, antes de continuar con este video Reventadlo a like, suscribiros al canal Y activaros la campanita Recordad que todos los días de esta semana vais a tener video Así que perfecto, diréis Cosi que maquina que eres Gracias tío, tampoco hacía falta que me lo dijeras Yo ya lo sabía, porque soy muy sexy Diréis, ¿te copias de Alpha Sniper? Sí, es que bueno, soy tan sexy como él que claro, es normal Vale chicos, vamos allá Tres contra tres, vale Vamos a ver Es que, ¿sabéis qué pasa? Por ejemplo, lo de Alpha Sniper no es que me copie Es que me lo pega Eso de, es que es normal, soy tan sexy Por ejemplo, a veces pone en Instagram Porque veo mucho su Instagram cuando pone una historia Bueno, el suyo, el de Marta, el de todos los youtubers Cuando entro a la cuenta de Cosi, miro todo Y claro, pone, bueno, está la policía cerca y dice Mira, no se ha parado la policía ¿Por qué? Porque soy muy sexy ¿Sabes? Y yo me parto, tío, es un máquina Eh, bro, 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 madre mía Se ha ido él y el puesto ese Pobrecito, tío, me sabe mal y todo Bueno, en verdad no me sabe mal Me sabe que te cagas ¿Sabes? Pero bueno Eh, antes de seguir con el vídeo Deciros que reventéis el vídeo a like Ya lo he dicho, pero vamos a ver si llegamos a mil likes en este vídeo Para que suba más correo de atropellos Que sé que os encantan Y eso es bueno Eh, me acabas de vacilar, ¿no? Por lo que acabo de ver ¿Sabes lo que quiero decir? Que a mí la gente no me vacila A mí la gente lo asimila Porque mira, me vacilas y te vas a la vida Oh, fuck shit, pipa Vale, chicos Este tío también ha caído Cuidado que te chapo cabeza de... Almendra ¿Qué he hecho? Acabo de atropellarle y en vez de guardar la miniatura la he quitado Sí, ese es cosi Bro, 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 no, la guarra, por favor Bro Bro, bro Bro, no, es la guarra porque Mira, yo también la hago, ¿lo ves? Se ha caído, vale Pues ya estaría, chicos Perfecto Me bajo el coche Y voy a arreglar el capó Porque no hay día que no se me rompa, de verdad Bueno, chicos Son tres rondas, ¿vale? Es decir El que gane las tres rondas Gana el minijuego De verdad Espero ganarlo Muy pronto vais a tener Un correote a atropello De Nero vs Sánchez Que he creado un nuevo mapa En el cielo estupendo, increíble Y que lo vais a ver muy pronto Eh, muy pronto Son dentro de tres, cuatro días O no, a lo mejor hago cambios Y lo subo antes O a lo mejor lo he subido ya Es que, claro Como llevo una organización Y luego sacan una carrera que me gusta Y quiero subirla antes Me cambia todo el horario Y todas las fechas Y todo Todo mi Todo Bueno, lo que yo te diga Vale, vamos a coger la verde La de color lechuga Y vamos allá Yo me gusta jugármela Por eso me meto aquí Y ahora hago así Se cree, voy a pasar Obviamente, no voy a pasar Lo hago así Lo vuelvo a hacer así Pasan los dos Y ahora que no hay nadie Pasamos nosotros Están tranquilos Como si quieres Me bajo de la moto Y me subo ¿Sabéis? Mira Si es que no tengo prisa Mira Me bajo de la moto Me subo Me bajo Espera un momento Vale Ya me estoy empezando a rayar Me estoy empezando a rayar Me estoy empezando a rayar Acelera por tu vida Acelera por Flipas, colega Lo que he hecho Cuidado que viene otro por atrás Madre mía Que se me ha quedado la moto aquí Eduardo Tú puedes, hermano Pásatelo Tranquilidad Tranquilidad Soy electricista Eduardo Menos mal que he dicho Tranquilidad Un poco más Y me reviento la cabeza Eh, bro ¿Dónde vas? Este con el atropello Está peor hecho El que os voy a subir Es la leche Y mola muchísimo Vale Me voy a quedar aquí escondido Ahí estamos Y si quieres Me vuelvo a bajar Y me vuelvo a subir Como me gusta trolear A los suscriptores Eh Me encanta Diréis Pero que si no haces eso Que vas a perder, loco Vale Espera un momento Me tengo que poner en este lado Si no quiero morir Pero que haces, bro Que estaba todo Vale Por este lado de la derecha No me viene ninguno Este pasa por ahí Perfecto Esto está ganado, eh Ay, que hay uno detrás, bro Eduardo Que no te había visto Uy, perdón No era a mí Tienes el dedo negro ¿Qué le pasa? Salud Que voy Que no, pero Pero, pero ¿Cómo os creéis que voy? Madre mía Que me voy a la rueda Todo para dentro De la torta que me iba a meter Vamos Y Ahí estamos, chicos Deciros que las motos No tienen lanzamisiles Solo tienen almetrallador Así que Que lo coja Lo tiene Lo tiene claro Más claro Que el agua Guardo, tío Pero que maneras son esas De bajar, loco Yo me parto, tío ¿Queréis ver algo épico? Lo vais a ver ¿Veis ese misil caído por abajo? ¿A que le ha dado a alguien? ¿A que no? Pues me cago en mi vida Ese sí que le va a dar Porque me cago en todo ¡Pum! Y luego Este Que hay aquí Y lo hago así Madre mía Si le llego a dar, loco Le llego a dar Y me parto Espérate Tengo una idea ¿Qué pasa si hago? Espera un momento Vale, no Me reviento No quiero hacer nada raro ¿Te imaginas, tío? Es que El día que me salga Algo de ese estilo Será el día en el que Pepelu Que no sé quién es José Pepelu Yo qué sé quién es ese Es José pero con pelo Yo qué sé ¡Cuidado! Madre mía La que le he metido al pobre Lo he traumatizado De por vida Chicos 2-0 2-0 Comunicado de Antena 3 Cosido oficial Con el equipo número 1 Se ponen en primera posición Con dos rondas de victoria ¿Conseguirán la victoria? O Perderán A ver, os digo una cosa Tenemos que intentar Ganar ahora Porque Imaginaros que ahora perdemos ¿Vale? Imaginaros que perdemos Luego Va a ser más difícil ganar Y entonces Se van a llevar dos rondas Y nos pondríamos empate ¿Me entendéis? Así que la cosa está muy complicada Yo, tío De verdad El rojo no lo quiero Porque el rojo Te la cojo Vale, está bien Pero Pero que no Que no quiero el rojo A ver Vamos a coger El amarillo Si usted me lo Bájate del coche Ahora mismo Muy bien Si me gusta No he tenido que acabar la frase Porque te estabas viendo Venir lo que te iba a decir ¿No? Es normal Hola, chicos Ahí va ¡Pum! Corre, Eduardo Es tu hora ¿Ya ha caído el otro? ¿Qué me estás contando? Bro, bro, bro Está intentando hacer la guarra Cambio corto Cuidado con este Que hay uno Que no me adelantes, bro Que integres tú Para adelantarme Uf Uf Uf, la que te voy a meter ¡Ay! ¿Otra vez el capó, bro? Eh, de verdad Yo no sé El precio El que me sale Arreglar el capó Tío, que se lo va a pasar Se lo va a pasar uno, loco Madre mía Madre mía, Sergio Pero bueno ¿De dónde sacas esa calidad? Vale Ya hemos ganado Chicos Vamos a jugar una ronda más Vamos a repetir el minijuego A una sola ronda Y vamos a ver Si el equipo contrario Gana Eh, nos va a tocar En el equipo de las motos A ver La primera ronda ¿Qué ha sido? No lo sé Ahora lo comprobaremos Me da igual En el que me toque Yo sé que prefiero El de la moto Porque es más intenso Y os gusta más Así que Ahora lo vamos a ver Enseguida Vosotros esperar Que repitamos la actividad Le damos a like Rápidamente Yo no sé Ese hombre ¿Quién se quiere Darle me gusta Antes que yo? Eh, hola ¿Tú quieres Que te corte un dedo del pie? Ja, ja Es broma Evidentemente Te quiero A ver, brothers Vamos allá Vale Cuatro bajas ¿Qué me he hecho? Es decir ¿Qué me he hecho? Tres kills No, me he cargado A dos A dos Y a uno No, pues entonces sería cinco Pues dos, uno y uno Creo que sí No, no Ha sido dos, dos, cero Bueno, da igual Que sea lo que sea ¿Sabes? Como si es que he perdido Un ojo Tronco Vale Ahí estamos Vamos a repetir Va Vale Bueno, bueno Estoy viendo que rápido carga ¿No? El juego Es increíble Chaval Vale Mediodía Que luego digo Uy, ¿por qué? ¿Por qué es de noche? Vale Nos esperamos Aquí se unan los suscriptores Sergi, Edward, Drewwick, Danny Red GTA, Ferrari, Ivana Y vamos allá Vamos allá, chicos Decidnos en los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? Poner Equipo Cosi O equipo Eh, no lo sé Ahora veremos qué equipo O a lo mejor si la otra hamburguesa está en el otro Pues decís Ah, no, estamos los mismos, ¿no? Sí, estamos los mismos O equipo Paquito ¿Vale? O Paco Equipo Paco o equipo Cosi Sí, sí Este es mucha fiesta Así vas a morir Con las manos levantas para arriba Como diciendo Así bailan los gorilas Uh, uh, uh Vale El otro dice que le deis like Así que mucho caso Vale, vamos allá Última ronda y definitiva Les he dado una oportunidad La Aprovecharán O la desperdiciarán Hmm Si perdéis Habéis quedado mal, chicos Lo siento, pero Pero lo tengo que decir Habéis quedado como mi Como mi Barriga Vale Ahí estamos Vale, vale Yo voy a esperar el último ¿Qué? 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 ¿Qué era broma? ¿Bruh? Bueno, bro ¿Y este qué hace? ¿Jugar a A los nenucos o algo? No sé Vale Vamos a ir más rápido Quiero pasármelo rápido Sin mirar el mínimo Pa, va Esta ronda Quiero jugarlo así Ay, que han muerto todos Ay, que han muerto todos ¡Oh! Me he comido La máquina Chicos, pues han ganado Es que sinceramente Iba a pasar igualmente Lo que pasa es que no lo había visto Se ve que estaba subiendo la rampa Y en el momento acelerado Ya estaba por arriba Y me ha pillado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Y ha dicho Adiós, casi Y encima me he comido La máquina De comida Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que lo rendéis Con un pedazo de like Que os suscribáis Al canal Que os activéis la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós